Gloria a Dios, gloria a Dios. Iglesia, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana del Señor, casi tarde. Gloria al Señor, Dios bendiga a esta comunidad. Gloria al nombre del Señor, a Cotomabú, de manera especial a todos los vecinos. Gloria al Señor, residentes que nos escuchan. Aleluya, en estos momentos, a través de estos altavoces. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que, hemos decidido lanzarnos a la calle, y gloria al Señor, para llevarte una palabra hermosa, una palabra especial. Gloria al Señor, una palabra como un regalo de Dios para tu vida. En este día, gloria al nombre del Señor, llevarte alegría a través de la palabra del Señor. Aleluya, así que, te voy a pedir, gloria al nombre del Señor, que nos preste unos minutos de tu tiempo. Gloria al nombre del Señor, y estén atentos a la palabra, gloria al Señor. Aleluya, este breve mensaje que el Señor tiene para ti, para tu vida. Gloria al Señor, en este hermoso día, nuevo día, gloria al nombre del Señor. Segundo día de este año, 2022, y sabemos que el Señor va a ministrar a tu vida, y hay una palabra que va a calar a lo más profundo de tu corazón en esta mañana. Así que, te pido que me acompañes al libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 14. Libro del Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 14. Si tienes una Biblia ahí en tu hogar, puedes acompañarme. Aleluya, en este texto, gloria al nombre del Señor. Libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Repito. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu divina presencia, dándote gracias, Dios eterno, dándote gloria, dándote honra, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor amado, de estar aquí, Señor amado, lanzarnos a la calle, lanzarnos a la comunidad, para llevar alegría, Señor amado, a través de una palabra, Señor, poderosa de parte tuya, Señor, una palabra que sabemos que va a ministrar, que va a calar, Dios eterno, a lo más profundo de los corazones, Señor, en este hermoso día. Señor, te pedimos, Señor amado, que tú, Señor, ministres a cada corazón, tú conoces la necesidad, Señor amado, tú conoces las situaciones de cada vecino, Dios eterno, de cada residente, Señor, y te pedimos a ti que en esta hora, Señor amado, seas tú obrando, Señor amado, seas tú glorificándote de manera especial, de manera poderosa, Señor. Nosotros nos encargaremos, Señor, de darte toda la gloria y darte toda la honra a ti, Señor amado, porque solamente tú te perteneces, Señor amado. Te pido, Señor, que si hay alguno enfermo, Dios eterno, en esta hora, Señor amado, tú hagas la obra, Señor amado. Si hay alguno, Señor amado, necesitado, Señor amado, sé tú, Señor, glorificándote, Señor, sé tú levantando, Señor, sé tú transformando, Señor, y que en este nuevo año, Señor, tú te glorifique y haga grandes cosas, Señor amado, en cada vida, Señor, cada amigo, Señor amado, cada Señor amado, hermano, que pueda estar escuchándonos, Señor amado, en esta hora, Señor amado, a través de estos altavoces, Señor amado. Tuya es toda la gloria, Señor amado, tuya es toda la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que en estos tiempos, en esta época, gloria al nombre del Señor, época de Navidad, época, gloria al nombre del Señor, donde recibimos muchos regalos, muchos obsequios, gloria al nombre del Señor, todos estamos, ¿verdad?, ansiosos, aleluya, de que siempre llegue este tiempo, este momento, gloria al nombre del Señor, y todos nos emocionamos, aleluya, tan pronto llegamos, gloria al nombre del Señor, a cada una de estas fechas, tan pronto, gloria al nombre del Señor, iniciamos, aleluya, un nuevo año, gloria al nombre del Señor, porque sabemos que, aleluya, muchas cosas, gloria al Señor, se van a aproximar, sabemos, gloria al nombre del Señor, aleluya, que nuevas experiencias vamos a atravesar, vamos a pasar, gloria al nombre del Señor, y a pesar, aleluya, de las situaciones que podamos enfrentar, aleluya, sabemos, aleluya, que teniendo, aleluya, al Señor de nuestro lado, vamos a poder vencer, aleluya, vamos a poder, aleluya, alcanzar todo aquello, gloria al Señor, que desde el inicio, aleluya, nos vamos proponiendo, gloria al nombre del Señor, pero hay un regalo sumamente hermoso, sumamente especial, aleluya, y de ese regalo, gloria al nombre del Señor, yo te quiero hablar en estos breves minutos, gloria al Señor, un regalo de Dios para toda la humanidad, un regalo de Dios para tu vida, un regalo de Dios para mi vida, gloria al Señor, un regalo de Dios, gloria al Señor, para tus hijos, para tu familia, gloria al nombre del Señor, aleluya, y algo que me impacta, gloria al nombre del Señor, de Jesús, aleluya, en todo, aleluya, este caminar, aleluya, me ha impactado, y es que Jesús siempre hace algo bien interesante en la vida de cada persona, gloria al Señor, aleluya, y es que Él captura siempre nuestra mirada, Él captura siempre toda nuestra atención, gloria al nombre del Señor, y eso nos lleva a poder pensar que verdaderamente el Señor nos ama, que verdaderamente el Señor tiene un regalo hermoso, gloria a Dios, para cada una de nuestras vidas, gloria al Señor, y si algo, aleluya, gloria al nombre del Señor, yo te puedo decir en este día, es que Jesús hace mucho tiempo está tratando de capturar tu mirada, gloria al Señor, de capturar tu atención, gloria al Señor, aleluya, iniciando este nuevo año, gloria al Señor, esta fecha, gloria al Señor, de celebración, hoy, aleluya, el Señor viene a decirte que está, gloria al Señor, que continúa capturando tu mirada, capturando tu atención, porque tiene un regalo grande para tu vida, tiene un regalo grande para tu familia, tiene un regalo grande para los tuyos, gloria al nombre del Señor, reconociendo, aleluya, que Él los ama, reconociendo, gloria al Señor, que dio su vida en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, gloria al nombre del Señor, así que, si tú crees, aleluya, en las buenas nuevas, si tú crees, aleluya, en lo que Jesucristo puede hacer en tu vida, en lo que el Señor puede hacer con tu familia, vas a poder tener esperanza, vas a poner, aleluya, tener, aleluya, la posibilidad, aleluya, de que en este nuevo año, gloria al Señor, todas las cosas que te vas a proponer, podrás alcanzarlas, pero es importante tener presente el regalo de Dios para toda la humanidad, es importante tener presente el regalo, aleluya, que el Señor dio para cada uno de nosotros, gloria al Señor, sin embargo, hay que reconocer, que hay un enemigo que siempre está, gloria al Señor, tratando de destruir, es importante reconocer que hay un enemigo que nunca, gloria al Señor, se va a detener, gloria al Señor, es importante reconocer que hay un enemigo que siempre va a buscar, el espacio, gloria al Señor, agradable para Él, para tratar de desenfocar tu vista, para tratar de desenfocar tu caminar, y sin algo, gloria al Señor, debes de estar seguro en este tiempo, es de poder aferrarte más y más al Señor, es de poder aferrarte más y más a Cristo, hoy debes abrazar mucho más el regalo de Dios para toda la humanidad, hoy debes abrazar mucho más, aleluya, al Señor, hoy, gloria al Señor, debes abrazar esta salvación, que es de parte del Señor para tu vida, abrazar esta salvación, gloria al Señor, para tu casa, para los tuyos, solamente cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa, gloria al nombre del Señor, así que, el Señor dio su vida, hay un regalo grande para tu vida, dio su vida en la cruz del Calvario, y si hoy tú estás aquí escuchando, si hoy tú estás aquí, aleluya, y pudiste vernos, es gracias al amor del Señor, es gracias al regalo que el Señor dio para toda la humanidad, es gracias a eso que hoy tú puedes respirar, por eso hay motivo de que hoy tú levantes tu vista, mires al cielo y le des gracias a Dios, mire, aleluya, al cielo y le agradezcas a Dios por lo bueno que ha sido contigo, aleluya, por lo grande y misericordioso que ha sido con los tuyos, gloria al nombre del Señor, así que es verdad, que en este tiempo, una época de festejos, una época de muchos regalos, gloria al nombre del Señor, todos, aleluya, queremos tener presente siempre a nuestros seres queridos, todos siempre, aleluya, queremos tener presente el cumplimiento, aleluya, gloria al Señor, de tener a los nuestros en cada actividad, en cada compartir, pero lamentablemente en este tiempo también hay gente, que en esta época no tienen presente al personaje más importante que todos podemos tener, a Jesús, todo el mundo se emociona por tener presente a sus seres queridos, pero nadie se emociona por tener presente a Cristo, y hoy yo te vengo a hablar de Él, de ese Cristo, aleluya, de ese Cristo regalo grande para tu vida, que si hoy tú te emocionas, que si hoy, aleluya, gloria al Señor, estás alegre, porque tienes presente a tus seres queridos, deberías de estar más alegre, del poder tener presente a Cristo en tu vida, hoy es el momento, hoy es el día, de que puedas entender y reconocer que el personaje más importante en tu mesa debe ser Cristo, que el personaje más importante en tu casa debe ser Cristo, gloria al nombre del Señor, ese es el que verdaderamente tienes que tener presente en tu casa, ese es el que verdaderamente tienes que tener presente en tu hogar, gloria al nombre del Señor, y si un cumplimiento, yo quiero tener en mi vida, es el propósito de Dios, que ha tenido desde el inicio para mi vida, ese es el cumplimiento más grande que tú debes de tener, aleluya, en estos últimos tiempos, que el propósito, que el plan de Dios trazado para tu vida, pueda tener ese cumplimiento, y que lo que Dios, gloria al Señor, había determinado desde el inicio, aleluya, puede efectuarse en tu vida, gloria al nombre del Señor, y lo más grande amigo, lo más grande vecino, es que todavía tienes tiempo, todavía el brazo del Señor no se ha cortado, todavía, gloria al Señor, aleluya, tienes oportunidad, para que puedas acercarte a Cristo, para que puedas acercarte al trono de la gracia, y que puedas recibir, aleluya, y que puedas abrazar, ese regalo enorme, que el Señor ha dado para los tuyos, ese regalo enorme, gloria a Dios, que el Señor ha dado, ha separado, para tu casa, gloria al nombre del Señor, hoy, es el día grande, para que tú mires al cielo, y digas gracias a Dios, por lo que has hecho en mí, gracias a Dios, por lo que has hecho con los míos, gracias a Dios, gloria al Señor, porque a pesar, de la situación, y de lo que hemos estado enfrentando, en estos últimos meses, años, tú has estado conmigo, tú has estado presente, hoy, en este segundo día del año, yo te exhorto, a que abraces el regalo de Dios, para toda la humanidad, hoy, en este segundo día del año, yo te exhorto, a que abraces a Cristo, como nunca antes, a que abraces esa salvación, a que abraces, gloria a Dios, esa promesa, y que puedas encaminarte, en el camino correcto, gloria al nombre del Señor, para mí, amigo, uno de los nombres, que Jesús, de Jesús, que más ha cautivado, mi corazón, es Emanuel, uno de los nombres, que mucha gente, de gloria al Señor, conoce, Emanuel, que me fascina, que ha cautivado, mi vida, ¿por qué? Porque revela, que Dios, no está separado, del hombre, en Jesús, revela, de que Dios, siempre está con nosotros, revela, de que Dios, cancela, toda distancia, porque Emanuel, es Dios, con nosotros, revela, amigo, que Jesús, viene a restaurarme, revela, que Jesús, puede sanarme, revela, que Jesús, puede formar, mi carácter, revela, que Jesús, puede llevarte, al lugar correcto, por eso, en este día, escuchando, estas palabras, escuchando, este breve mensaje, debes de reconocer, que Dios, que siempre, está con nosotros, no ha cancelado, y nunca cancelará, gloria al nombre, del Señor, ese amor, que tiene, para contigo, para con cada uno, de nosotros, y en lugar, del castigarte, por todos, tus pecados, por todas, tus faltas, él viene a liberarte, de todo eso, por eso, aún tienes la oportunidad, de poder acercarte, a Cristo, y abrazar, el regalo, de la salvación, Emanuel, Dios, con nosotros, esto también, amigos, transmite, una idea interesante, transmite, la idea, de que cualquier excusa, que pudiéramos fabricar, para sentirnos rechazados, distanciados de Dios, e incluso, cualquier pretexto, que podamos tener, el Señor, está ahí totalmente, presente, para poder cancelarlo, no hay distancia, no existe distancia, solamente, tienes que caminar, dar el paso, y acercarte a Cristo, no te pongan limitaciones, en este nuevo año, no coloques, excusas, porque el Señor, le está esperando, por tu vida, y está esperando, aleluya, que abrace la salvación, que abrace ese amor, que abrace el regalo, que solamente, proviene de él, y para mí, amigo, para mí, vecino, esto es una gracia, infinita, esto es algo, poderoso, porque a través, de Jesús, Dios, está siempre, presente, con nosotros, nos libra, de todo, mal, nos libra, de todo aquello, que nos pueda oprimir, y quebranta, toda aquella cosa, que pueda querer, atarnos, que pueda querer, derribarnos, amigo, unidos a Emanuel, unidos a Jesús, la soledad, la tristeza, y una mentalidad, de escabritud, ya no va a tener, cabida en tu vida, una mentalidad, llena de odio, llena de rencor, ya no va a tener, espacio en tu vida, ya no va a tener, espacio en tu mente, gloria al Señor, no está solo, no está solo, y no lo vas a estar nunca, porque Emanuel, porque Dios con nosotros, estará presente, todos los días, de nuestra vida, hasta el fin del mundo, Él lo recalca, en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20, querido amigo, querido vecino, de Cotomabú, ¿cómo sería tu vida? ¿cómo sería de diferente, tu caminar, tu vida, si comenzaras, y terminaras, esta jornada de hoy, con la firme convicción, de que Emanuel estará contigo, con la firme convicción, de que el Señor estará contigo, ¿qué tal, si hoy, tú meditas en esto? ¿qué tal, si hoy, tú reflexionas en esto? ¿qué tal, si hoy, gloria al nombre del Señor, tú comienzas a analizar, lo grande y maravilloso, que Dios puede hacer contigo, lo grande y maravilloso, que Dios puede hacer con tu vida, las cosas grandes, que pueda hacer contigo, ¿qué tal, si hoy piensas, en esa firme convicción, de que el Dios, que siempre ha estado con nosotros, que hoy estamos aquí, para hablarte de Dios, es el Dios, que puede estar contigo, todos los días de tu vida, abraza la salvación, abraza a Cristo, abraza ese regalo, inmerecido, abraza el amor incomparable, abraza el amor, aleluya, aleluya, grande, enorme, poderoso, abraza a Cristo, en esta hora, hoy, en el inicio, de este nuevo año, años, inicios de año, donde todo el mundo, siempre, busca hacer nuevas resoluciones, donde todo el mundo, siempre busca, alcanzar, lo que en el año anterior, nunca pudo alcanzar, no logró alcanzar, que tal, si en este año, tu primera meta, y tu primer objetivo, sea alcanzar, a Cristo, que tal, si hoy, tu primera meta, en este segundo día de año, sea, acercarte al trono de la gracia, amigo, yo te exhorto, a que puedas, aleluya, encaminarte, en el camino, correcto, que te lleva a la vida eterna, abraza esta salvación, abraza este regalo, emocionate, con este regalo, inmerecido, para toda la humanidad, que es Cristo, que dio su vida, en la cruz del Calvario, por amor, a cada uno de nosotros, hoy es el día, para que medites en estas palabras, hoy es el día, para que reflexiones, en estas palabras, y que puedas reconocer, que hay un Dios, que todavía, su brazo no se ha cortado, para poder, alcanzar tu vida, para poder, aleluya, abrazarte, y darte esa salvación, así que Dios, te bendiga, en gran manera, Dios, te guarde, y recuerda, abraza el mejor regalo, que todos podemos tener, en este tiempo, en esta época, que es a Cristo, en la salvación, Dios te bendiga. Gloria a Jesús, que el Señor bendiga, nuestro hermano, ya Michael Paul, Gloria a Jesús, aleluya, bendiga así la comunidad, y bendiga a cada uno, de los hermanos, que pudieron participar, de esta parada, Gloria a Jesús, por la comunidad, bendiga el Señor, todos los que nos están viendo, a través de la transmisión, así que, hacemos oración, para dar por terminado, este culto, y no olvidar, que el martes, estamos aquí, en nuestra escuela, bíblica, el resto del programa, lo estaremos enviando, a través de la, página, los chats principales, de la iglesia, para que usted, lo pueda compartir, con otros hermanos, amigos, que este nuevo año, les esperamos, aquí, en la casa del Señor, amén, así que, oramos al Señor, Padre bueno, y Padre celestial, y en esta hora, te damos gracias, te damos toda la gloria, gracias por tu eterno amor, y gracias por tu misericordia, gracias por el mensaje, Padre, aleluya, gracias por la vida, de nuestro hermano, y por cada uno, de nuestros hermanos, gracias por permitirnos, adentrando en este día, en la comunidad, Señor, gracias por cada niño, que pudimos impactar, Señor, y cada familia, mi Dios amado, que escuchó, Padre, en este día, tu voz, ahora te pedimos, Padre, que tú nos lleves con bien, que tú nos cubras en el camino, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, que el Señor les bendiga, Gloria a Jesús, aleluya, así que, tenemos unas cositas preparadas, para cada uno de ustedes, que puedan disfrutar, Gloria a Jesús, aleluya, mientras otra de las hermanas, puede servir los jugos, Gloria a Jesús, aleluya, hermanos, sus miedos, a todos ustedes,